¡Hola! Y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal de YouTube y de las redes sociales de Mechanical Japan. Hoy tenemos aquí ante nosotros la SH Figures de Tenshinhan, de la compañía Tamashin Ations. Es una SH Figures de la colección que Tamashin Ations está haciendo a Dragon Ball Z. Muchísimos de vosotros sois fans, sois muy conocedores de esta gran colección. Aquí la figura que tenemos ahora mismo delante, se trata de una figura que en principio era exclusiva de Japón, pero que gracias a Tamashin Ations España y a esas distribuciones, la podemos tener dentro de muy poquito. Les llega, según han dicho sus redes sociales, a final del mes de febrero, la podemos tener todos accesible en cualquier tienda de cómics, ya sea online o física española. Así que desde aquí agradecerles a los compañeros de esas distribuciones el que nos traigan este lujazo de figuras. La figura que tenemos aquí delante es la SH Figures de Tenshinhan. Se trata de una figura, vamos a ir rotando el packaging para que lo podáis ver, una figura bastante completa. La verdad es que las primeras imágenes que podemos ver de ella ya nos dan una pista de cómo sería. Tenemos por un lado lo que es la SH Figures de Tenshinhan, en el que le podemos poner las míticas poses haciendo su ataque aéreo, lo que son las míticas poses que todos hemos podido ver en la serie de Dragon Ball Z. Principalmente esta figura está basada en la época de la saga Saiyan, cuando luchaban contra Nappa y contra Vegeta. ¿Por qué? Porque nos viene con una pequeña figura de Chaos que ahora os enseñaremos para colocar en la espalda de Nappa. La verdad es que el diseño de lo que son las cajas de estas SH Figures ha ido mejorando muchísimo con el tiempo. A nosotros personalmente nos encanta. La verdad es que está muy currado, unos colores muy tenues, muy fácil de visualizar. De seguida que ves un packaging de una SH Figures, sabes que es una SH Figures. Y la verdad es que se agradece, porque cuando nosotros queremos hacer una pequeña colección, cuando todo el mundo tenemos más de una en nuestra colección, cuando guardamos las cajas y vemos todos los laterales con el nombre en la parte de abajo, las SH Figures y los diferentes anagramas de las diferentes figuras, la verdad es que es agradecer para todos los coleccionistas. Vamos a abrirla, porque para eso estamos aquí. Tenemos aquí un par de minutitos hablando y no vamos... Si no, no vamos a ir al detalle nunca. Aquí tenemos lo que nos viene dentro del packaging, ¿vale? Como podéis ver, ¿qué tenemos por una banda? La figura de Chaos, de Chaos, perdona. La figura de Tenshinhan, ¿vale? La figura de Tenshinhan nos viene con cuatro rostros intercambiables. Como podéis ver, aquí nos vienen cuatro manos extras. Una de ellas para hacer el mítico ataque del triángulo de Tenshinhan. La verdad es que es una figura muy completa. El packaging es muy, 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 muy visual. Y la verdad es que nos encantan este tipo de packaging. Vamos a ir sacando la figura poco a poco para que la podamos ir viendo. Bueno, empezaremos primero a enseñaros lo que es la figura de Chaos. Vamos a hacer un pequeño zoom para que podamos verla perfectamente. Y así os la podemos enseñar. Como podéis ver, es una figura que te viene sin ningún tipo de articulaciones, pero es que está diseñada para colocarla en la espalda de Nappa. ¿Vale? Todos recordaremos la mítica escena de cuando se inmola Chaos para proteger a Tenshin. La verdad es que el poder reproducir esa escena directamente en nuestra colección simplemente es alucinante. Tiene una gran calidad de detalles para ser una figura tan pequeña. Ya bien, bien podría ser una SH Figuarts. Lo que pasa es que no tiene lo que son las articulaciones. ¿Cómo colocamos a Chaos en la espalda de Nappa? Pues nos viene un pequeño adaptador. Que podéis ver aquí. ¿Vale? Para que nosotros podamos colocar de esta manera en la parte delantera de Chaos. Y en la armadura de Nappa se coloca esta pequeña hendidura de esta manera. Así podremos recrear esa mítica escena directamente en nuestra colección. Lo dejamos a un lado. ¿Vale? No nos vamos a centrar en este detalle, que la verdad es que es un detalle muy 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 chulo. Pero nos vamos a centrar en lo que toca. Que es la SH Figuarts de Tenshinhan. Vamos a enfocar un poquito mejor para que lo podáis ver. Perfecto. Como podéis ver, ¿vale? Primeras impresiones así nada más verla. Lo primero es las articulaciones. ¿Vale? Son unas articulaciones muy 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 curradas. Si os fijáis el bíceps rota en la parte superior. Tenemos en la parte inferior. Tenemos la muñeca. Tenemos lo que es toda la rotación del brazo. ¿Vale? Eso solamente contando los brazos. Luego, si os fijáis, tenemos la articulación de la cabeza. Que se agacha y sube. ¿Vale? Tenemos lo que es la articulación de la cintura. La articulación rotatoria de la pierna. La articulación de la rodilla. ¿Vale? Y ahora vamos a quitarle aquí. Esta pequeña protección de plástico. Que nos viene en la figura. ¿Vale? Entonces, como os iba explicando, esta SH Figuarts de Tenshinhan, sinceramente, para nosotros es una de las más completas que hemos visto. Y ahora os explicaremos por qué. Primero, vamos a cambiar un poquito la expresión facial. ¿Vale? Para que empecemos a ver todo lo que se puede hacer con esta figura. ¿Vale? Es muy sencillo cambiársela. Vamos a elegir una expresión facial que tenemos por aquí. Como podéis ver, las expresiones faciales no son expresiones faciales como tal, sino que es una cabeza entera. Con la cual cosa se agradece. Porque si no, al ser calvo, Tenshinhan, nos quedaríamos un poco con una línea tope de fea en la cabeza. Y la verdad es que así se agradece. Nos viene con un pequeño mini pedestal para que podamos coger bien la pieza. Sin más, hay que sacarla de su eje, como podéis ver. Cogemos la siguiente. Y sobre todo, mucho cuidado porque este eje, claro, es móvil. Si no, no se podría mover la cabeza. Entonces hay que intentar colocar la cabeza lo más recta posible. Y así colocar bien la cabeza en su lugar. Aquí tenemos la expresión facial cambiada, como podéis ver. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar colocar una pose sencilla, pero que nos permita enseñaros todo el potencial que tiene esta figura. Vamos a cambiarle ahora lo que son las manos, por ejemplo. Vamos a elegir las míticas manos de cuando está esperando al oponente. Las vamos a sacar del blister. Y así también nos enseñamos cómo cambiarlas. La verdad es que son una pasada las SSH figuras de Dragon Ball. Solamente con el hecho de que nos permite tantos cambios y tantas combinaciones entre ellas, la verdad es que, como podéis ver, la figura de Tenshinhan es una pequeña maravilla. Recordad que es todo PVC macizo, ¿vale? No es nada hueco. Las únicas partes que se podrían considerar, entre comillas, huecas es la parte pectoral. ¿Por qué? Porque el PVC entero va en la parte interior. Y como podéis ver, esta articulación va por encima de esa pieza. Pero técnicamente no hay absolutamente nada que no sea de PVC. Vamos a sacar con cuidado lo que son las manos, ¿vale? No es que tengamos que tener un cuidado extra a la hora de sacarlas, pero siempre hay que hacerlo con sumo cuidado, sobre todo cuando tenemos figuras recién sacadas del blister. Se coloca así. Siempre hay que tener cuidado de no apretar en la dirección que no toca para no romper la articulación de bola. Una cosa que os quería enseñar, que aquí podemos ver de cerca, es esta posición. ¿Veis? Esta posición que nos permite lo que es la articulación de la muñeca combinada con la flexión del brazo. Que la verdad es que queda súper potente. Lo podéis ver aquí. Ahora vamos a cambiar a la siguiente. Bueno, vamos a hacer el mismo proceso. Una vez que sea una... Mira, se nos acaba de caer la cabeza, no pasa nada. Eso significa que no me has apretado suficiente. Casi es mejor no apretar y que se caiga a apretar en exceso y luego que no haya quien pueda sacar la pieza o incluso poderla romper, porque todos nos ha pasado alguna vez. Así que hay que hacer las cosas con sumo cuidado. Hay que recordar que estas figuras son figuras de colección y hay que tenerlo muy, 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 muy en cuenta. Vamos a colocar la siguiente mano. Con sumo cuidado, como podéis ver, no apretar. Aquí la tenemos. Vamos a posarlo un poco para que la podáis ver. Colocaremos a Yansha. Le podemos bajar el torso. Lo podemos colocar con las manos a punto para atacar. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? Una auténtica maravilla. La verdad es que es una figura que es alucinante. Ya por sí sola. Recordad que nos viene con Chaos. Recordad que nos viene con todas las expresiones faciales que habéis podido ver. Haremos una pequeña review para que podáis ver todas las partes extra, todas las expresiones faciales que viene en esta figura. Y sobre todo, es fenomenal para combinarlas con otras figuras de la misma colección. Como puede ser la SH Figuars de Yamsha. Como podéis ver aquí, está en su estado natural ahora mismo. ¿Vale? Sin más, esperamos que os haya gustado este vídeo. Esperamos que podáis disfrutar todos de la SH Figuars de Yamsha muy pronto en vuestra colección. Recordad que sale a finales de febrero en nuestro país, aquí en España. Y que nos la trae gracias a ese de distribuciones y Tamashinations España. La verdad es que es todo un lujo poder tener figuras exclusivas directamente aquí en nuestro país. Directamente en la tienda de nuestro barrio. En la tienda de cómics de confianza de toda la vida. Y tener figuras de una calidad tan apagullante como las que nos está trayendo Tamashinations de Dragon Ball. Hay que aprovecharlo. Simplemente hay que aprovecharlo. Recuerda que justo ahora han sacado las reservas del Goku normal. O sea que podéis empezar la colección perfectamente. Porque hay muchísimas figuras, muchísimas reediciones y muchísimos personajes que quedan en esta grandiosa colección de SH Figuars de Dragon Ball. Sin más, esperamos que os haya gustado este unboxing. Esperamos que muchos de vosotros podáis disfrutar tanto de las SH Figuars de Tenshinhan como la de Yamsha. Y esperamos que veros en los siguientes vídeos. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y que podéis comentar cualquier cosa. Siempre estamos dispuestos a escuchar cualquier comentario que queráis hacernos de esta o de cualquier figura. Sin más, os dejamos y que vaya muy bien el día.